hola 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 chicos y chicas bienvenidos al nuevo canal estamos aquí con un nuevo vídeo ya falta cuanto falta falta un día menos de un día creo para que termine la reproducción hijo joder no se lo pueden enseñar bueno pero esto no me interesa para que termine la reproducción de soccer no ves y completaron que bien los que no completaron como la mitad pues que mal por ellos no tendrán la superarma que yo tengo y que ustedes están mintiendo no os quería comentar joder de que estoy hablando solo tengo cuatro suscriptores soy un perdedor soy un perdedor soy un perdedor y yo diciendo y yo diciendo chicos y chicas a la parte bueno ya carga joder carga y 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 hermosa con su máscara su chaleco y sus pantalones y hoy vengo a mostrarles a por cierto y eso no me vean bien en el line y hoy vengo a mostrarles la arma por qué me la quitan la super arma rifle de plasma con triple t no sé cómo se le ponen los soniditos así que así lo voy a hacer me puse con la chaqueta cazafantasmas porque reduce al 50% el daño causado por armas de energía y también que bueno que compre el paquete de cazafantasmas aquí está el paquete de cazafantasmas de Ejon como digo lo compre porque dicen que el nuevo evento va a ser este es el cazafantasmas y bueno dicen que saben yo les traigo un play sobre la cruz de plasma con triple t y como no quedo en un estado que intenta comenzar todavía pero me vale pero vamos a jugar y como traigo 40% reducción de explosivos y para que me maten un granada es en serio estos tipos que son muy muy duros pero no crean ya 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 hola vulcan vulcan no no tomala tomala muere eccole toma ay 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 GRANADA que los follen porque me quieren matar le mi ropa jeje jeje treasure oaf eso le pasa por me limitar a azazarme con su ...corquería de azucar esos novatitos resolutionsいるazucar Roque duro se me la ganó Toma Que la tomes Que fallan Roque Por que cargo soy tonto Toma Por que soy tonto Cuatro suscriptores En serio que soy un perdedor En serio En serio Por que no puedo tener mas Toma Toma No No Se lo traje a ir al equipo Ante el explosivo me hubiera muerto Fucker Soy un pro con esto Oh Se atrapó a esta cosa con sus Parálisis Que pasa nena Que pasa Granada Tomala Con granada eh Ja Oye Me pasé el evento A puro grandes asos Soy todo un pro No ¿Qué? Me suicidé No No la armo No la armo Esto fue bien Y a ti también Y a ti Y a ti Y a ti Bueno Solo voy a ver una partida Esto ahí ya Bueno A ver A ver A ver No se apure Aca Espero que te haya gustado el Apple play Si te gusto Dale pulgar arriba Dale like Y No se Compártelo si quieres Y suscríbete por favor Quiero tener mas No se quere a 10 Ja ja Si llego a 10 Te hago un especial en serio Te hago un privado ahí Ufff Bueno Y nos vemos Ay Pronto voy a sacar La review de Arbitro El calvito Que parece a Kratos Si Si de ese Bueno Nos vemos